Desayunos informales y ahora... La alegría del programa. Bomboncito, la alegría, la dulzura del programa. Hola Montelongo, bienvenido. Buen día, buen día, amigas, qué lindo, qué lindo recibimiento. Le falta música hoy, pero bueno. Me voy a tomar un poquito el pecho porque después... Es bravo caminar por la calle después, mi situación no es fácil. Yo camino por la calle y mucha gente me para, me detiene, paga lo que debés. La canción de los Gypsy Kings se la hicieron a ustedes. Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Y un día yo me enamoré de ti. Se la hicieron a ustedes esa canción, ¿no? Qué linda, qué linda canción. Bueno, vamos a cantar. ¿Me acompañan, chiquilines? Hoy no tenemos piano, pero tenemos buena onda. Sí, piano tenemos, no tenemos pianista. Tenemos buena onda. Tenemos al Pato, tenemos al Pato que revivió, salió del sarcófago. Salió del sarcófago el Pato. En la noche fría se ha perdido aquello. Se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura, que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello. En los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres, saludal ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Me erraste una nota hoy, Martín! ¡Vamos arriba! ¡Ay, qué maldad! ¡No se ha peleado! ¿Qué le pasó a Martín? ¿Qué le pasó? A ver, que alguien que me explique. Está con chucho de frío, está con chucho de frío. Cuidate, Martíncito, te queremos. ¿Y está? Está grande. ¿Qué pasa es que está mayor? No, mirá que hay mucha gente que ha partido, Martín, por ese tema. ¡No! ¡Ah, el invierno! Cuando termina el invierno es la peor época, la peor época. ¡Claro! No, no, es una broma. Vamos arriba, Martíncito, te queremos, cuidate. Usted está desabreadito con toda la gente que lo rodea ahí, que está, que campera. Mirá cómo estoy. Esto es un hombre, esto es un hombre que le corre sangre por las venas. Chicas, chicas, griten. Bueno, sigue el alboroto, este es la Plaza Independencia. Sigue filmando todo esto. Un día más. No, ¿qué trabajo? No fui más yo, me renuncié. No, no, no voy más. ¿Y por qué? No, no voy más, todo el día en paños menores. A mí no me enseñaron esos valores en casa cuando era chica. Ah, ¿no tiene nada de malo? Pero cuando grababa las películas condicionadas no tenía problema. Sí, no, pero bueno, es diferente. Es diferente porque yo estaba desarrollando una acción. Y bueno, acá también. No, acá estoy, acá soy un extra. Voy desnudo como solo para disfrutar de mi cuerpo, la gente, ¿no? Claro. Este, gracias, Marianita. Me están cosificando, me están cosificando. Cumplía. Me están cosificando. Cumplía con, había determinados ítems. Se ríe. Había determinados ítems para la gente que... Para ítem, ítem, lo busco por la í, ¿cómo es ítem? ¿Qué era ítem? Pedían detalles. Determinada altura, determinado peso. Toda, color de ojos, todo. Sí, sí, sí. ¿Usted cumplía con todas esas normas? Sí. Cumplía con todas las normas, incluso di el peso, di el peso justo. Como los boceadores se pesaban antes de... Exacto, porque yo tengo el peso, relación peso-altura, lo tengo perfecto. Es lo que marca la tabla. Muy bien. Ay, si lo escucha él, Bau. Yo mido 1,76 y mido 76 kilos. Piso 76 kilos, claro. Ay, lo quiero. Bueno. ¿Vieron el avión que apareció? La avioneta que apareció. La dejaron mal estacionada. En Paisandú. Una avioneta. La policía encontró una... Mirá, te muestro la avioneta para que después vos me decís que es mentira vos, Facundo. Escuchame. Pibe. La policía encontró un avión con matrícula boliviana abandonado en un pasaje vecinal en Paisandú. Tatita. Fuentes de la investigación dijeron a Telemundo que presumiblemente se estaría ante un hecho de traslado de drogas. No. Ahí lo tiró. Mirá que, claro, hay que estar en el tema, parce. Yo no había asociado nunca, vos sabés. Nunca. Yo me hubiera imaginado, porque yo qué sé, que a los bolivianos les gustaba ir a las termas, en Paisandú. Yo qué sé, que traían el ticholo boliviano en bagallo. No sé. Le dio ganas de ir al baño y tuvieron que bajar. Claro. O el garoto. O se quedaron sin nafta. Se quedaron sin nafta. El garoto boliviano que viene con gusto a llamas, muy rico. No. Bueno, y después declaró el ministro, por supuesto, ¿no? Efectivamente, la policía ya está trabajando, pero sin rastro. Lo que pasa es que como aterrizó en un camino vecinal, por eso no encontramos ninguna pista. ¡Bien, bien, 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 bien! Apoyando el remate, apoyando el remate. Richard Sladerman. Un beso a las nenas. Se te paró el pelo. A Mayra. Abrí el piano. Bueno, esta canción que cantó Montelongo fue en el disco 1982, de Jaime Arroyo, ¿viste qué dice? ¿Andás volando con el piano, Coco? Sí, sí. Pero qué polifacético que es. Es tremendo. Bueno, sigue el cruce de La Rañaga y Leal. ¿Vieron el cruce de La Rañaga y Leal? Fuertísimo. Pero siguen y siguen y no paran más. Pero Leal le dijo que no le entendía cuando hablaba. Claro, el guapo le dijo, Leal es Bonomi, y Bonomi es inseguridad. Y Leal le dijo a La Rañaga, le dijo a La Rañaga, a La Rañaga no le entiendo mucho cuando habla, dijo Leal. Y La Rañaga lo mandó a leer, si no lo entendía. Pero se lo voy a decir claro, en el fútbol, Keman es Keman, y en seguridad, Leal es Leal. ¡Fa! ¿Ah, de un nivel, la discusión es de un nivel? Pará, John Wayne, pará un poquito. Es muy bueno. Este, claro, el guapo le dijo, si tiene, ahí va, si tiene, no me entiende, si no entiende es porque tiene problemas auditivos. Que Lea, así puede entender. Ahora, Leal le entiende a Bonomi, no le entiende. No, me da. No, y ahí... ¡Oh, oh, oh! ¡Es fuente! ¡Es fuente! ¡Es fuente! La fuente laboral, muchachos, la fuente laboral. Voy a hablar con Adet, voy a hablar con Adet. Bueno, la cuestión que, el guapo saltó, le dijo, si tiene problemas auditivos, por lo menos puede leer. Y ahí saltó el bicho. A mí tampoco, me entienden nada, y sin embargo no me da un problema. Y atrás salió Daisy, salió Daisy. Si no le entienden, entonces precisan a alguien que no solo sea una política, sino que sea maestra y fonoaudióloga. Para que entiendan. Ay, cómo la extrañamos. Vos, pero Keman es Keman, Keman, lo tienen como loco a Keman. El que quedó como loco fue Keman. Ya Keman no sabe si él es ministro, si es... Si de la estaltura no sabe si el ministro es el otro, si es relator, si leal es relator. Por la duda igual se tomó un té con hielo y se quedó tranquilo. Vamos Alberto. Bueno, sí, el lío de Leal, Leal se pelea con todo, con la calle POU también. ¿También? También, sí, sí, Lucía, mirá. Leal dice de la calle POU, está mal asesorado en la calle POU, plantea cosas viejas como si fueran nuevas. Mirá. Le da palo a todo el mundo. El referente de seguridad de Daniel Martínez, Leal dijo de la calle POU, critica algo, que es muy raro, dice lo que hace la calle POU. Critica las propuestas del Frente Amplio, critica que las propuestas del Frente Amplio tienen puntos en común con las de él. Entonces no sé si se está criticando a él mismo o si es esquizofrénico. Claro, para elevar el nivel del debate, le dijo esquizofrénico al cuquito. Puede ser que sea esquizofrénico, porque estoy escuchando voces, voces que me dicen, ya se van, Uruguay no más. Uruguay no más. Bien, 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 bien. Blin, pam, 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 pam. Y el pam, 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 pam. Blin, pam, 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 pam. ¿En Fran, Europa? No. Hamza Bin Laden se llamaba, Hamza. Fue elegido por su padre como heredero de la red terrorista. Claro, era el líder. Es como, por ejemplo, tu padre, viste, vos seguís el almacén de tu padre. ¿En qué andás vos? Y yo sigo con el almacén de mi padre. Yo, y bueno, mis padres salían en Cuarey, yo toco el tambor, y vos, y yo sigo con la red terrorista del viejo. Sí, sigo con el negocio de la familia. Es buen negocio, ¿eh? Bueno, igual no es como antes, que antes era una bomba. Explotaba aquello, explotaba. Ahora se perdió mucha competitividad, viste, que ahora también la compra. ¿Sabés por qué? Le explica. Porque, claro, la bomba, se compran dólares. Entonces tenés que hacerle atentados muy rápido. Porque si no lo haces enseguida, te sube el dólar y después ya no tenés para reporrer la mercadería. ¿Entendés lo que te digo? Y además, siempre después que había un terrorista, viste, que siempre en el fútbol, en todo, siempre había un hermano que era mejor. Acá también, este tenía un hermano que era mucho mejor terrorista que él. ¿En serio? No sabía. Pero después se dedicó a la bebida, viste. Era malo con él el muchacho, viste, era malo con él, viste. La noche se empezó a juntar con el pato, bueno. En fin, terminó mal, terminó mal el pibe. Ponía la bomba a cualquier lado, detonaba todo. Bueno. Roban un inodoro de oro macizo valorado en 5 millones de dólares del palacio de Blenheim. ¿Quién puede tener un inodoro de oro? Me estás cagando. Pero si lo dice el director, me hace y no voy a decirlo yo. No, 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 no lo repita, Montes. Roban un inodoro de oro macizo valorado en 5 millones de dólares del palacio de Blenheim. Me estás cagando. Bueno, una obra valorada en 5 palos verdes fue sustraída en la noche de este viernes en el palacio de Blenheim. Se trata de un inodoro hecho completamente de oro macizo y chocho y látex, que forma parte de una exposición del artista conceptual italiano Mauricio Catalán. Te das cuenta, después dicen que el arte está alejado de la gente. Un water de 5 millones de dólares. ¿Usted se compra esos lujos? ¿Tiene esos lujos? No, 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 el water de casa no. Es común, es común. Sí, 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 eso es la línea top, la línea alto, el tope de gama, pero viene con airbag, viene frenos ABS, este, para la frenada. Perdón, perdón, perdón. Pero mal que era común, ¿eh? Nos estamos yendo, nos estamos yendo de... Sí, a la mía, ¿eh? En la muestra encontraron a dos sospechosos de haberlo usado, ahí la agarraron a los que la habían. ¿Sabés cómo lo descubrieron, no? No. ¿Por qué? Venían con dos revistas con Dorito abajo del brazo. ¿De dónde vení con dos con Dorito? De leer en el baño, papá. A mí no me vas a venir con eso. Este, y bueno, era eso. Sí, el cuidador, el que habían puesto de la empresa Seguridad, que lo estaba cuidando, dice que se llevó un orín del jefe. Juicio. Orín, orín, dije, orín. Viste, no dije pichín ni nada. Pichín, mala palabra, niños. La abstinencia sexual nos hace menos inteligentes. Bueno. Oí la noticia de estas cosas. Hoy está tardando. Ay. Hay niños en el estudio. Estamos en vacaciones de septiembre, moria. No dije nada malo, no dije nada malo. Dije, orín, niños, orín, ¿verdad? Que es el pichicito. Y nada más. Y que se hace dentro de la piscina, ¿verdad? No, no, no. No, 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 yo... Yo les conté la de mi madre, que fue al club, yo iba a la Olimpia. Y la llamaron porque su hijo hace pichida dentro de la piscina. Y mi madre, yo ahora tenía cinco años, dice, pero muchos deben hacerlo. Sí, pero él hace desde arriba el trampolín. Esa es la diferencia. Es viejo ese. Digo, a los Reimo igual, ¿verdad? La abstinencia sexual nos hace menos inteligentes en un estudio de la sexología de la clínica Francisca Molero del Instituto de Sexología de Barcelona. Francisca Molero, imaginate. Ah. Una inminencia. Este... Y bueno, está. Es así. A ver, ¿cómo andamos en el equipo? Nos hace menos inteligente. A ver cómo andamos en el equipo. Coco, dos por dos. Marchaste, marchaste. Coco, marchaste. Cuca, raíz cuadrada de 144. Marché. ¡Fa! Mucho nacional, mucho nacional y poco aquello. A ver, Facu, ¿quién es el hijo de mi madre que no es mi hermano? Ah, nada de aquello, ¿eh? Bandido. Lucía. Ay, no. Vamos arriba. Raíz cuadrada de 235. Mucho telemundo, mucho telemundo, ¿eh? Vamos arriba. Este, se ve que madrugar complica la cosa. Yo por mi parte te explico la ley de la relatividad y te la desarrollo un poco más. No. Bueno, me voy. Agendate. Agendate, Mariana. Te puede tocar para el 24 de diciembre. Y ya va con regalito, ya va con regalito. ¡Qué guarácto! Dios mío, qué tremendo. Y el otro que se piensa que toca bien...